Por ti he conocido lo que es el amor Por ti he construido un mundo De ilusión Por ti Hoy mi vida tiene un nuevo color Por ti seré capaz de unirse Y adorar Por ti Para llenar tu mundo de felicidad Por ti Lo que te necesito Ya no me hagas más sufrir Estoy muriendo de amor Y es por ti Y es por ti Y echarle baile La Soja Pero ahora dime tú Lo que tú sientes por mí Ya no me hagas padecer Estoy sufriendo de amor Y es por ti Dime que en verdad me quieres Lo que te necesito Ya no me hagas más sufrir Estoy muriendo de amor Y es por ti Y es por ti Ay amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Gracias por ver el video.